... ... ... ... 20 premios o más no hay premio donde llegue una poesía suya que no se lo dé o sea que es un verdadero personaje en esta librería tan nostálgica espero que os voy a dejar aquí a todos el correo abajo aquí y bueno recordaré todo sin ver mis apuntes muy bien muchas gracias te ama como yo mírame pero sácame al poeta ya está soy pariente de antonio lucas que es el periodista y el poeta pintor el padre somos los que más yo dentro de lo que sabe y se puede que es tan deseado para que no se vea que es tan deseado la cámara es pequeñita está un poquito hay que leer el programa y la gente no lo lee no 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 te amas no Entonces, vale, te lo pongo en el fondo, solamente te tienes que aportar aquí, pero a ver si lo puedes mover mucho, porque si no, no, pero espera que lo pongo aquí y así. Sí. A ver, yo. Bueno, te pueden poner en la página del Tanto de la Cresura. J.M. Muñoz, vale. Un ojo, no hay ñ. Claro, claro. A las dos, aquí son. Sí, me lo espero. Es que tengo un deseo especial. Sí, porque soy de madre castellana. Yo he ido a Alemania, entonces, cuando digo a las alemanas si yo le echo de menos el sol, si no la luz, algunos no me entienden. Entonces, a eso, algo. Sí, 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 sí. ¿Te llamas? Hola, Maricarmen. Sí, no importa. Compruébalo, si no lo hagan. Pero, que mire ahora.